Hola chicos, es la Mrs. Inara. Sus profesores y yo los extrañamos muchísimo, entonces hemos decidido leerles un libro juntos. El libro que los vamos a leer se llama Ted va al mercado. La autora y la ilustradora se llama Violeta Dino. Aquí va el cuento. Aprovechando que aquel día Teo tiene fiesta en la escuela, este acompaña a su mamá al mercado. ¡Qué suerte piensa Teo! Ya que ir al mercado es una de las cosas que más le divierten. Como el mercado queda algo lejos de donde vive Teo, tiene que usar el metro. ¡Qué divertido mamá! Es como si viajáramos en tren, dice Teo. Al llegar a la entrada del mercado, Teo queda fascinado por el bullicio y la actividad. Cuidado Teo, no te separes de mí, le advierte su mamá. Mientras la mamá de Teo compra un pollo en el puesto de carnes, Teo se entretiene con un bebé delante de la charcutería. Aprovechando que su mamá está comprando peras en el puesto de verduras, Teo silenciosamente coge una zanahoria del cargo de la compra. ¡Mmm! ¡Qué sabrosa! Piensa, esperando a que su mamá no le riña. Teo no ha podido resistir la tentación de subirse una carretilla. Sin embargo, ha creado un buen lío con los cestos. Teo, que no puede estarse quieto ni un instante, la ha armado buena en la tienda de conservas y café. Al ir a coger una lata de sardinas, no se le ha ocurrido otra cosa que coger una que estaba debajo. ¡Este es el puesto preferido de Teo, el de las golosinas! ¿Quieres probar esto? Dice la anciana vendedora. ¡Gracias, señora! ¡Mmm! ¡Está muy bueno! ¡Mmm! 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 Dice Teo mientras se relaman los dedos. ¡Mmm! Poco después se dirigen a comprar pescado. En los puestos hay todo tipo de especies. Teo se siente atraído por una que está situada delante de él. Son lenguados, le dice su mamá. ¿Qué planos son? Responde Teo al mirado. En las tiendas situadas alrededor del mercado, Teo y su mamá compran una maceta de flores. ¡Qué bonita quedará en la terraza! ¿No es cierto, mamá? Pregunta Teo. Cuando ya se van, Teo observa cómo descargan la carne de un camión. ¡Mamá! ¿De dónde traen toda esa carne? Pregunta Teo. ¡Del matadero! Responde su mamá. Una vez en casa, empieza una nueva tarea, la de ordenar toda la compra. Toda la familia colabora, excepto Pablito y Puc. Ellos prefieren comer a ordenar.